Después de aproximadamente 4 meses quizá, vuelve la leyenda del vecino de Poker, tío, el del martillo. Sí, lo tenemos de vuelta. ¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Hace unos días hice un vídeo sobre una lista de cosas que pedíamos la comunidad y ya sabéis que Treyarch tiene un feedback bestial, ya sabéis que Treyarch tiene mucho en cuenta lo que opina la comunidad y sobre todo hacer esa especie de pequeños cambios que realmente no alterarían mucho el juego pero que la comunidad se da cuenta de que cuando una empresa como Treyarch hace algo por ti quiere decir que el juego puede ser mucho mejor y mucho más positivo a la hora de comprarlo. Pueden sacar muchos más beneficios si nos hacen caso. Pues bien, en esta lista una de las cosas que pedía la gente era el tema de los custom maps, el modelado de los mapas, el modelado de las skins, es decir, poder modificar el juego a nuestro antojo desde el PC aunque nunca se descartaba el tema de meter los custom maps en la consola también, en la Play, en la Xbox, utilizando un pendrive o cualquier dispositivo de... pues para pasar los datos de un sitio a otro y esto evidentemente en el vídeo os causó demasiado furor. Es como que os motivó muchísimo y muchos de vosotros os dabais por hecho que ya iba a estar, ¿no? Sí que es cierto que varias de las cosas que la comunidad pedíamos, entre comillas, las han puesto ya, como el tema de no limitar los frames por segundo a 60 o 70 cuando juguemos, que ya los han quitado, se puede jugar a 4K y una infinidad de cosas que la comunidad pedía, pues ya las han ido metiendo estas semanas atrás. Ahora bien, el tema de los custom maps, desde que hice el vídeo me he dado cuenta que en muchos de mis vídeos, muchos de vosotros, y cuando digo muchos, he leído bastantes, que me decís que, bueno, que va a ser un puntazo el nuevo Call of Duty Black Ops 3, que si seguimos jugando a los custom maps de World at War, quiere decir que va a ser una maravilla cuando salga el Black Ops 3 ya con esos custom maps maravillosos de primeras y os tengo que decir, e insisto, que eran cosas que hemos pedido. Pero evidentemente no van a poder nunca meter todo porque, de cierto modo, pensar que es una empresa y como tal empresa no puede hacer cosas para perder dinero. Y diréis, pero ¿cómo van a perder dinero? Porque quizá de primeras no perderían dinero porque todo el mundo se compraría el juego. Pero ¿qué ocurriría, chicos, si sacan los custom maps, tal como sale el juego, y luego sale un DLC de un mapa de zombies, el cual, pues, nosotros meditamos en, bueno, lo compramos o lo compramos. No estaríamos tan hypeados porque tendríamos un montón de mapas que jugar, un montón de mapas que estaría sacando la comunidad, etc. Pero de todos modos, os voy a explicar el motivo por el que creo que, sinceramente, y doliéndome mucho, no lo van a meter de primeras. Además, que estoy de acuerdo con treyards si no los meten, por una serie de razones que son obvias. De todos modos, quería hacer este vídeo para dejaros claro que, por mucho que yo dijera en el vídeo que, bueno, pues está la posibilidad de que los metan, es muy probable de que no porque he visto que muchos de vosotros os habéis hecho como ilusiones de, joder, si está en la lista lo van a meter. No, dejaros, hacemos una lista y, bueno, treyards dentro de lo posible, dentro de lo que abarca el tema de no perder pasta y, sobre todo, reconociendo que es una empresa y tiene que ganar dinero para estar todos contentos, lo puedan meter o no. Bueno, entonces, lo primero de todo y lo más importante, quería hacer un vídeo explicando y dando mi opinión del motivo. Yo, evidentemente, no trabajo en treyards y tampoco os puedo decir que lo vayan a meter o no, y mucho menos cuando no tengo contacto con nadie dentro de treyards. Pero lo que sí que os puedo decir seguro es que la empresa, desde luego, no va a perder dinero por tenernos contentos. Esto es algo así, imaginaos que tú tienes una charcutería y estás vendiendo, pues, a mitad del precio por tener a la gente contenta. Es decir, que por cada hora de trabajo, en vez de ganar 10 euros como podrías ganar o 15 o 20, estás ganando un euro, pues realmente no te sale a cuenta, ¿no? Entonces hay que, de alguna manera, tener contentos a los clientes sin que tú puedas perder dinero. Pero, muy importante, quería hacer este vídeo desde mi punto de vista y, sobre todo, que al final del vídeo me pongáis si estáis de acuerdo o no con lo que he dicho, si pensáis más o menos parecido, y el por qué. Me encantaría, la verdad. Ya sabéis que cuando hago este tipo de vídeos me encanta, de verdad, leeros vuestras opiniones porque hay muchas que me abren los ojos. Así que, en primer lugar, vamos con el tema del vídeo, aunque ya llevamos cuatro minutos, pero lo importante de todo. ¿Van a meter los Custom Map en Call of Duty Black Ops 3? Muchos de vosotros habéis meditado y habéis pensado que los van a meter de primeras. En primer lugar, esto es completamente imposible por el mero hecho de que cuando salga el DLC, recordemos que normalmente los DLCs de Treyarch, la gente los espera mucho más por zombies. Sí que es cierto que los de multijugador, pues bueno, quizás estáis un pelín quemados de los mapas de multijugador y os salen tres o cuatro mapas nuevos, cuatro normalmente, y la verdad que, bueno, es una maravilla. Además, normalmente nos meten un arma nueva tanto para multijugador como para zombies. Pero, sin embargo, yo creo que el hype que se crea en este DLC por el nuevo pack de mapas, cuando va a salir ese mapa de zombies con esas mejoras, con ese arma especial nueva, con el jefe especial que haya en el mapa, todo esto hace que creo que Treyarch revolucione y gracias a los zombies su juego, desde mi punto de vista, como siempre digo. Desde luego no voy a decir que a los que únicamente jugáis multijugador os timen de alguna manera porque en absoluto os dan cuatro mapas, pero como digo, nosotros solo tenemos un mapa de zombies para jugar durante tres meses y vosotros tenéis unos cuantos de multijugador. Es como que no se os hacen repetitivos. Sí que es posible que alguno de ellos no os guste y cuando os toque jugar a ese porque, mira, cae ese mapa, pues decir, vaya puta mierda, tío, este no me gusta. Pero sin embargo, en zombies no tenemos la opción de elegir, ¿no? Siempre estamos jugando el mismo y al cabo de los dos meses, cuando van a sacar el DLC estamos ansiosos de que lo saquen por jugar el nuevo paquete de mapas de zombies, ¿no? Pero sin embargo, chicos, ¿qué ocurriría si metieran los custom maps? Yo creo que el hype este por el mero hecho de ya tener un montón de custom para jugar pues como que perdería un poco el tema de oye, ¿y si sale el DLC para qué coño lo vamos a tener? Además, que estuve pensando también el otro día, que es que es una gilipollas si sacan un DLC ¿cuándo tenemos los custom maps? Porque cualquier persona que sepa medianamente editar que está haciendo custom map en World at War con armas que han salido en Black Ops 2, con bebidas que han salido en Black Ops 2, es decir, una manera de modificar el juego bestial, imaginaros si meten los custom map en Black Ops 3 y además sale el DLC. ¿Para qué coño nos vamos a comprar el DLC si en dos días lo vamos a tener como custom map? Cualquier, como digo, modeador o modder, como se les llama, coja ese mapa y lo meta en un archivo distinto y lo podamos descargar y meterlo dentro del PC. Entonces, esta es mi opinión. Yo creo que no los van a meter porque en primer lugar perdería hype el tema de los DLCs, en segundo lugar perderían dinero, que es mucho más importante para la empresa, y en tercer lugar, la mayoría de los que juguemos quizá hasta nos llegaríamos a quejar. Yo desde luego a mí si los ponen de primeras no me voy a quejar, pero también digo que cuando vaya a salir ese DLC si tuviera un montón de custom map me la traería un poco al payro comprarlo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista yo creo que lo mejor sería que no metieran los custom map por lo menos de primeras, aunque sí que es cierto que a mí no me importaría jugar custom map de primeras, pero, como digo, el tema del hype se perdería, perderían ellos mucho dinero y tal. Como veo, la mejor posibilidad que se esperen al final de todos los DLCs cuando ya no puedan exprimir más el monedero, ya sabéis, como Estrella y Activision en general, la saga Call of Duty pues siempre nos tiene el monedero así, es que los retuerce incluso para ver si cae algún centimillo más. Nos joden un montón las cosas como son. Entonces, yo creo que lo mejor sería que lo jodieran lo mismo que siempre. Además, yo creo que todos los que somos entre comillas fanáticos de la saga, bueno, pues sí que nos jode un poco pagar los DLCs, pero acabamos comprándonos el Season Pass y teniendo todo. Desde mi punto de vista, lo mejor sería que no sacaran nada y al final, cuando ya no sacan beneficio, que metan placa, los custom map, y que tengamos zombies para 3 o 4 años. Mi amigo de opinión, chicos, espero vuestra opinión también, como he dicho en el vídeo, si estás de acuerdo con el vídeo o no, y sobre todo, el por qué. Me encantaría leer vuestra opinión e insisto, muy importante que sepáis que por mucho que salga en la lista de los deseos, entre comillas, de la comunidad para un Call of Duty Black Ops 3 perfecto, porque hay mucha gente que pide una serie de cosas que evidentemente no están a la altura de que Treyarch las pueda hacer y mucho menos de que las pueda hacer sin perder dinero de por medio. Esto es importante. Nunca nos olvidemos que por mucho que tengan mucho feedback, es una empresa y no pueden perder dinero. Un saludo para todos, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os digo que me molaría bastante leer vuestra opinión. Compártelo con Thumbers que haya por el mundo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Sen felices! Y hasta la próxima. ¡Adiós!